Cuando las empresas de recursos humanos centran su crecimiento en la tecnología, pero no en las personas que lo hacen posible, es tiempo de redefinir nuestro mercado. Hay quien puede pensar que Randstad es líder en recursos humanos por el buscador Eureka, permitir la creación de un perfil digital para buscar trabajo, el servicio ADN, el portal y solutions, facilitar la entrevista con un vídeo online, Randstad.mov, la firma digital y mucho más. Pero la clave de nuestro éxito son quienes trabajan día a día. Para que nuestros clientes consigan soluciones de empleo. En Randstad sabemos que la tecnología está transformando el mercado laboral, pero son las personas quienes realmente marcan la diferencia y el futuro del mundo del empleo.